¡Buenas, chicos! ¿Qué tal? Mirad cómo habló el vídeo. Te parezco desnuda. Acabo de llegar a casa. Yo tengo un hambre de dolor. Esto, ¿eh? Porque esto... Esto... Y esto... Y esto... Se ha convertido en mi comida favorita del día. De verdad, ¿eh? Voy a subir un poco aquí, que si no no me vais a ir. ¡Uf! ¡Qué bien! Bueno. Acabo de llegar a casa. Me he ido a casa de una amiga aquí que vive cerca. Nos ha invitado a Marco y a mí a estar un ratito en la piscina. Y Leo se ha quedado en casa jugando. De hecho, sigue jugando de una hora. He llegado yo, he puesto al niño a dormir y he hecho la comidita... Pues a lo fácil. Atún. Atún. Encima con... O sea, atún con tomate así picadito y con maíz. No sé qué ha pasado, pero de verdad que me súper encanta. Eso, atún con maíz y con tomate. Y encima es el primer tomate de la huerta de este año. Lo mismo me pasa con la sandía. No sé qué ha pasado este año, pero sandía tiene que ser después de cada comida. O sea, a veces... Ayer hemos desayunado, a veces hasta en el desayuno. Sandía. De desayuno, de comida, de merienda, de cena. O sea, no de cena, sino después de la cena. Y además, si llevo una racha encontrando sandías tan buenas en Mercadona... Llevo como 4 o 5 que compro y están riquísimos, buenísimos. ¿Cualquier? Marco. ¿Qué te hace, papá? ¿Qué te hace, papá? Te coge los tetes. Uy, te ha cogido otro, papá. ¿Qué hacías, Marco? Uy, se ha despertado con un mono de tetes, ¿eh? Sí. Todos ha querido coger de las cunas. De las cunas. A ver uno para mamá. Sí, y otro con la papa. A ver, una foto. Mira, Hugo quiere jugar con el juguete. ¿Se lo quieres tirar tú? A ver cómo se lo tira Marco. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Diri, Bubu, suelta! ¡Bubu, ven aquí! Ven, ven, suelta. Suelta, suelta. Toma. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, ataque, ataque! Ataque de hermanos. A ver, suelta a Bubu. Marco, ven. ¡Chis, chis, Bubu! ¡Quieta! ¡Déjale a Marco que te lo tire! A ver. ¿Cómo lo tira Marco? ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, Bubu! ¡Corre, Bubu! ¡Ya sucaría, mami! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¿Dónde está el juguete? ¡Ay, se va! ¡Que te va a atacar, Bubu! ¡Mira, ya te lo ha cogido! ¡Corre, vamos, corre! ¡Ay, se te cayó! ¡Se me escapó el niño! ¿Dónde está? ¡Ay, qué te cae! ¡Ay, qué te pillo! ¡Ay, qué te pillo! ¿Qué haces tú ahí? ¿Quién está llamando? Dile, hola. Mira, es Tita. Dile, aló. Dile, hola. Uy, ha colgado a Tita. Vamos a llamarle otra vez. Mira. Di, aló. Habla con la Tita. Toma. Di, aló. Ah, bueno, no te has cogido la sierta. Digo, te has cogido la sierta. No, habla con tu sobrenombre. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló, Marquín? ¿Aló? ¿En serio no he grabado nada hasta ahora? No. Pues nada, he hablado solo hasta ahora. ¿Repito todo? ¿Vos lo voy a repetirlo? Nada. Que está Leo ahí hinchando la piscina. Ya viste que sentado puede hacerlo él. Marco está comiendo una ciruela. Pero está con el pito al aire, así que no os lo puedo enseñar enterito. Y yo estoy regando. Y yo estoy regando. Me parece asqueroso tener que limpiar el pis de gato todo el rato. ¿Te has dado cuenta de que he comprado con los colores de la bandeja, bandeja, bandera de romanía? Invertidos, pero... Pues eso. ¿Qué hemos comprado? ¿Qué hemos comprado? Otra piscina, bueno, la he comprado hoy en Lidl. Me costó 20 euros. Me parece carísimo. No sé cómo se me ocurrió pagar 20 euros. Seguramente en Dicatlón está más barato. La otra está ahí. Y en realidad la voy a llevar a la basura. Pero estoy por dejarla afuera, Yubi. Por si la quiere coger alguien. ¿Es qué? La otra piscina. Porque la otra piscina no está pinchada. Sí, está pinchada. Está pinchada el borde de arriba. Pero la piscina no. Pero es que sin el borde de arriba no vale. Sí. Mira qué chula. Es que esta teníamos que haberla comprado desde el principio. Yo es que cuida con Bobo, si se sube la pincha. ¿Sí? Por cierto. ¿Sabes que me está pidiendo la gente que salgas más en los vídeos? ¿Sí? Que dice que eres muy gracioso. Hay de pichichi. Venga, pasa allá. Así que ya sabes, Iubi va a salir más. No me manipules. No me manipulo. De hecho que le dije a la gente que ahora estás de baja. Por eso sales de vez en cuando. Pero cuando trabajas es imposible que salgas. Porque tú llegas tarde de trabajar y te vas muy temprano. Entonces es imposible. A no ser que vamos a grabar a las 11 de la noche. Que no es plan luz en casa tenemos para eso. Pero bueno. Así que nada chicos. Hay que exprimir a Leo al máximo. Hasta que se vaya a trabajar. Venga, ahora te pone mamá agua. Ah, voy, voy. Que bello huele. Que quede registrado la cámara. Que quede registrado, por favor. Por favor. ¿Cómo se decía eso en español? De no tengo abuela, ¿no? Sí. Pues eso, porque os voy a enseñar lo que he cocinado hoy. Que hoy es fiesta. Bueno, teníamos que tener invitados, pero al final no van a venir. Pero aún así dije, me apetece hacerlo todo. Bueno, todo menos la tarta de zanahoria. Pero la voy a hacer más tarde o mañana. No. ¿Quieres ver lo que he hecho? A ver. Es un calor aquí, ves cómo es duro. Horrible. A ver si se le queda a ver. He hecho los buñuelitos de calabací. Aquí hay albóndigas en salsa. Huevos rellenos. Huevos rellenos, apóstoles. Y esto. ¿Y esto? ¿Todo lo que me ha costado? ¿Es esto? Claro. Y la salsa de tachiqui. ¡Hombre! Pero las albóndigas las vamos a comer mañana. ¿Por? Lo que pasa es que me di cuenta de que... Es que hoy pensaba en comer. La salsa de tachiqui. Pensaba en comer ahora los calabacines con los huevos rellenos. Lo que pasa es que me di cuenta de que no tenemos carne. Tú sin carne no comes. No, no pasa nada. ¿Te pongo tus albóndigas? ¿Están hechas? Venga, pues sí. Otra albóndigas. Pero no tengo mucha hambre. Pero un par solo, ¿no? No. No. Mmm. A ver. Es como que me voy a caer. Me la cago. Me con una mano. Y luego me la lío siempre. mmm, tiene buena pinta pinta, 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 pinta uy, que rico bueno, y así que bien, la verdad que me he destrozado un poco desde esta mañana que me puse a cocinar y me he ido al supermercado y me lo he encontrado cerrado porque se me ha dado que es fiesta bueno, he encontrado un mini super de esos de barrio abierto y mira, ya tenemos la comida hecha la cena supongo que va a ser ensaladita con aguacate o algo super ligerito, así que no me va a costar nada hacerlo las albóndigas para mañana y ya tengo dos días libres ¿Para dónde tiene ese bebé el punto débil? ¡Oh, me siento muy triste esto es típico de Liebe y me la he puesto para que también puedo llevar no, mejor no pieces para que nada no pasa lesmoron césped ¿Qué estás comiendo? Todo a la boca se lo lleva ¡Joder! ¡Qué troncho, eh! ¿Voy a ricar o no llego? Vamos a ver qué tal está la tierra de la huerta ¿Vamos a ver los tomates? Venga Espérate que voy a dejar esto En la niviera En la niviera señala Ay, 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 ay ¿Qué ha sido eso? Te la arañas, cada vez que entro aquí me invada una No, yo la invado a ella Mira, por allí estoy viendo uno, a ver si lo consigo captar ¿Dónde está? Allí al fondo Se ve algo rojo Está mojada la tierra, ¿eh? Mira Yo creo que ya nos dejamos No, hoy no, mañana Mira, esas plantas del fondo son diferentes Yo no creo que son nada eso Yo busco, mira mi dedo ¿Ves que es otra hoja diferente? ¿Ahí? Sí Ah, pues otro tomate, dices Sí, sí Se ve más oscuro Oye, se ha metido este, ¿eh? Sí, ya lo sé ¿Tú qué haces ahí? Ah, tengo algo de rojo ¿Qué me pasa? Pichuchi S, S, S ¿Qué tal está por abajo? Está bien Está crudito, ¿eh? O sea Mañana mejor Yo te diría que lo cojas Y que lo dejes que madure solo Pero madura más en casa luego Si no lo metes en la nevera, sí Lo verde Sí, sí Jolique Mira aquí, Bescu Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Sí, claro Marco, deja el gato ¿Qué grima me das cuando me entra algo en el croque? No sé lo que es Y siento algo así Marco Cuidado, deja el gato No sé qué es Está pellizca Me va a atacar Y Bescu Marco, no Deja el gato Mami No se tira el gato Ah, qué dolor, Y Bescu ¿Qué me he hecho en el ojo? Espera aquí un poquito Tengo algo en el ojo Ah, es que me pica mucho ¿Me habrá entrado una pestaña? No, lo tienes irritado Es que te has tocado el ojo Pero es de ahora Te lo has tocado la mano sucia y se te ha irritado Ah, claro, he tocado el tomate Está quitando los pelos Sí Marco Marco, mami Deja el gato, ya está Venga Venga, venga, venga Vamos Fuera de la huerta Tú que te estás poniendo en negro Venga, tú fuera con papá Corre, corre Venga Y ya le enseñaré a papá la piscina Que yo quería ver Ah, mira esto Que tenemos unos tomates aquí que están enfermos Que por debajo se han hecho así No, no, no Pero son solo estos tres Que es muy raro Qué pena Eran los primeros tomates Ya enfermos Bueno, y ahí queda uno A ver Es este 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 Que mañana lo voy a Lo voy a buscar Y lo demás está todo Verde Y lo que sí que hay muchos Son sandías Mira Uno Dos Ahí Tres Cuatro ¿Dónde más hay? Ahí Cinco Seis Siete Ocho Nueve Hay un montón Mira, mira, mira Mira qué grandes estos 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 ¡Hola! Qué grande ese Uy, pues suena bien, eh Pero Están verdes Hay que cogerlos cuando están un poquito más secos Bueno, pues entonces No hay que regar hoy la La huerta Bueno, y con suerte llueve un poquito Porque está el cielo rarito ¿Y ves que está el niño dentro? Ah, está aquí Vale Está pinchando Está pinchando mi nene Pincha, pincha ¿Cómo pincha, mi chico? Pincha, pincha ¿Cómo pincha, mi chico? Pincha A mí me parece eso de DJs Pero en realidad es una ¿Cómo se llama? Es una tallita para limpiarle la mano de los perros Ah, delgato ¿Y vienes con mamá? No, no No, no No, no ¿Es delgato? A lo mejor No creo Es la primera vez que lo oigo esto Oye, yo me voy a meter dentro ya Porque me voy a poner con el tapete de zanahoria Venga, vamos a correr Así que vámonos Corre, mami ¿Has visto que me ha dado el gato en la piscina? No, sí Ven Marco, ¿quieres ver dibujos? ¿Así quieres ver dibujos tú? Vamos Corre Muy bien, mi amor Qué bien que ahora entra en casa cuando le dices Bueno, más o menos cuando le engañas con los dibujos Pero Pero viene ¿Te pone mamá dibujos? Sí Vamos a poner el ventilador Que hace mucho calor Y se sube ya Oye, zapatillas fuera Oye, oye Señorito ¿Dónde vas tú? Además has pisado la huerta Ay, qué guarro Qué guarro Uy, entra fresquito, ¿eh? ¿Quieres dibujos? Sí Uy Estás tornadando, ¿eh? Vamos a cagarte Por fin se ha dormido Marcos A las diez y media Uff Dios, no sé qué le pasa a este niño Pero después de tomarse la cena Como que se espabila Pero vamos, o sea O sea, si ya tomó morel Pues vamos Bueno Voy a sacar ya la tarta de zanahoria Que la hice al final Chicos Porque dije yo La tercera va la vencida Algo tendrá que salir Vamos O sea, me parecía Tan fácil de hacer ¡Espan! ¡Hostia! ¿Por qué se quedaba así? A ver ¿Dónde te enseño que tenga mucha luz? Es que era mucho más blanca Cuando la metí en la nevera Ahora parece que se ha Como absorbido toda la crema y tal En fin Esta es mi tarta de zanahoria Destrozada Porque no me dio la crema Para rellenar Para cubrir todo Primero Segundo Me salió abombado Parece una empanada Porque no tuve molde para hacerlo Y lo hice en un molde de esos De aluminio De mercadona Y luego pues como no me dio la crema Por encima Pues tuve que poner un poquito de nuez Para... Y por aquí también Para disimular Vamos Como no esté buena Porque fea está Pero como no esté buena O sea Es la última vez que hago tartas Bueno Vamos a ver Encima antes Que acababa de hacerla Yo le voy a la nevera Abre y dice Pero la receta ponía Que tiene que tener zanahoria Por encima de la tarta Como diciendo Tan fea la tarta Es que soy mala repostera Que le voy a hacer Sabe empatada Venga ¿Quieres probar yubi? Ahí No esté buena Ahí ves que esta es la última tarta que hago ¿Vale? Uh-huh Porque ya es la tercera Que no sale No es que... Pero si la de Petit Suisse Estuvo buena Pero no salió Bueno La gelatina no hizo su función Nos quedamos sin... O sea, hemos comido Petit Suisse con galleta Vamos Es que qué pena Cuando no tienes todo lo que necesitas ¿Pero qué te ha faltado esta vez? Pues el molde A ver, mira que bien Hombre, el así está bien O sea La receta la hice bien Pero... Está esponjoso El bizcocho Pero por qué por ejemplo Me mando la crema por encima Porque mucho por debajo Tampoco es que puse Es que no me salen los dulces De verdad Que los dulces Que me salen Y esa de las nueces Por aquí la puse yo Porque si no Se veía que no tiene crema Qué cara, ¿eh? Pero no esté muy seco Ay, no pongas que hiciste lo mismo en la última tarta Pero también estaba mala ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Inmundo! ¿Está buena? Está muy buena ¿Sí? Está buenísima ¿Sí? La no es por esta tarta que has hecho ¿En serio? Pero vamos, sin duda ¿En serio? Dios, ya no me gusta el cartel Se estaba enfocando en mis pecas, ¿no? Lo siento A mí no me gusta la tarta de zanahoria Pero dije que a lo mejor Si la hago yo A ver La mejor tarta que has hecho Pues nula La verdad que sí ¿Pues sabes por qué? Es la canera, ya Está buenísima Pues sí Espectacular Cuando dice Leo espectacular Que es nunca Eso es que está muy bueno Que bien Gracias a Dios Fea pero buena ¿Y Vescu? ¿Quieres ver lo bonita que es la tarta de halina? ¿Quieres ver lo bonita que es la tarta de halina? A ver Así tenía que salir la tarta Inmundo Es que esta tarta Se ve con abundancia de crema por encima Pero mira la blanca que está la crema ¿Por qué? Yo no puse la misma crema de Philadelphia Con azúcar glass No lo sé Bueno, es poquita a lo mejor Por eso se ve así, ¿no? Porque la ha absorbido el bizcocho Al ser poquita la ha absorbido el bizcocho Y se ha quedado así Algo ha fallado No sé, pero algo ha fallado ¿Habrá puesto menos crema ella en el medio? Es que es súper bonita la tarta Bueno También el platito este Que usé también para la tarta de Petit Swiss ¿Qué haces? ¿Tienes que dar para bañar también? A ver si viene de la Fabi A ver si viene de la luna Ah... ¿Vale? A ver si viene de las dos Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!